El equipo de cirujanos del área de traumatología del Hospital General Isidro Ayora de Loja llevó a cabo la primera cirugía de aloinjerto para la reconstrucción de rodilla de un paciente. El procedimiento fue posible gracias al convenio interinstitucional con el Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT. Nosotros estamos muy contentos con el resultado que hemos obtenido. Claramente se explicó al paciente que esto es totalmente gratuito. El trasplante de aloinjerto meniscal es una cirugía que permite colocar un menisco, el mismo que se lo extrae de una persona muerta. El tejido en munción y previa evaluación es trasplantado en pacientes con problemas articulares. En el hospital estamos trabajando en equipo el servicio de cirugía en el área de traumatología para brindar la mejor calidad, calidez a los pacientes que acuden a nuestro hospital. El beneficiario es un paciente de 45 años. Su vida estuvo ligada a la actividad deportiva. Desde hace cuatro años esperaba la oportunidad de recibir el tejido para su trasplante. A decir del traumatólogo, la cirugía fue mínimamente invasiva, cuya operación evitará disminuir el riesgo de artrosis en el paciente. Con cámara de Luis Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.